Así es, muy buenas tardes, y en una muestra de solidaridad y hermandad, la policía de Los Ángeles se está reuniendo el día de hoy en la estación central de Los Ángeles, ya que están recordando y conmemorando la historia del oficial Jerry Sandoval, de tan solo 39 años, quien perdió la vida el día sábado en un accidente vehicular. Esto ocurrió en la autopista 210, cuando un camión varado se encontraba en este lugar. Él chocó contra este camión y lastimosamente un tercer vehículo vino y también se chocó contra él. Aquí pueden hacer donaciones o también comprar comida y todos estos fondos irán para la familia de él. Sabemos que tienen tacos, tienen hamburguesas, tienen hot dogs, por supuesto aguas frescas. Pero en este momento vamos a pasar con algunos de sus compañeros que trabajaron con él y nos van a hablar cómo recuerdan su memoria de Jerry Sandoval. Muy buenas tardes, detective, cuéntenos un poquito, ¿cómo te acuerdas tú de Jerry? Jerry era un oficial que trabajaba encubierto. Él era muy respetado por la comunidad. También trabajó con varias mujeres que estaban siendo explotadas sexualmente y traficadas. Él era muy excelente con la comunidad y así es como yo lo recuerdo. Sabemos que en un principio él estuvo en la edición Wilshire y luego vino a la estación central donde trabajó por ocho años y nos cuentan un poco de su experiencia con él. Buenas tardes, ¿cómo te acuerdas de Jerry? Buenas tardes. Jerry fue una persona muy amigable, tenía un corazón grande, siempre era fácil para hacer relaciones con la comunidad. Es importante también que la comunidad sepa que Jerry antes de morir lo promovieron para sargento. Entonces en este momento, como pueden esperar, la familia está destrozada por lo ocurrido. Él deja a una mujer viuda y a dos niños huérfanos de padre de cuatro años. Si usted quiere donar, también puede ir a la página de GoFund y bajo el nombre de Jerry Sandoval. Este es mi reporte, regreso con ustedes al estudio. Viviana Zarrade, Noticias 62, su ciudad, tu equipo. Gracias.